Una pericia más se necesita ahora para llegar al Parque Nacional Torres del Paine. En naves menores se debe cruzar el río Paine desde el sector portería Laguna Amarga. Las imágenes reflejan el aumento del caudal. Es bastante frustrante para mí, pero no se puede hacer nada cuando hay muchísima lluvia. Y nos contaron que habían cerrado algunos caminos por el tema de la subida de los ríos. Así que buscamos en la página de la CONAF. De ahí han ido subiendo información actualizada, en verdad, y dicen que no es tan terrible como podría ser. Esta mañana en Punta Arenas los turistas intentaban informarse sobre la situación en el parque. Me han dicho que había un poco de agua, sí. ¿Y usted qué tiene planeado, qué trekking va a realizar? Tenemos planeado de alquilar un coche mañana, cuatro por cuatro, entrar al parque y dar una vuelta caminando. Teníamos planeado ir a las Torres del Paine, en verdad. Por eso queríamos buscar tours, pero ahora vamos a ver qué otras cosas podemos hacer. Alerta roja para la comuna de Torres del Paine, donde está la octava maravilla del mundo, por peligro de desbordes de los ríos que se mantiene. El parque no está cerrado, pero hay restricciones. La playa del Lago Grey interrumpía el tránsito para el visitante, porque está negada. El sector entre campamento británico y campamento italiano, en el Valle del Francés, también está interrumpido su tránsito para el visitante. Y lo que sí ha mejorado un poco, en base a la logística, es el sector de Laguna Marga, la subida a la estancia Cerro Paine. Hemos tenido bajas en los caudales del Lago Dixon, 20 centímetros. En el río Pingo también ha bajado 20 centímetros. Se ha mantenido el nivel en el sector de Laguna Marga, donde tenemos hoy en día inhabilitado el tránsito de vehículos. El sendero a base de las torres se reabrió este lunes. Los full days en vehículos están operativos. El circuito, conocido como la O, no está habilitado por el cierre del Camping Cerón. Quienes irían a ese sitio serán reubicados en el Camping Central. Es una situación normal que se presenta todos los años las crecidas de los ríos, efecto de los deshielos que se producen arriba en los glaciares. Los caudales de los ríos subieron porque se vio asociado a esto días de lluvia y también altas temperaturas. Mantenemos las lluvias menores, a su vez también las temperaturas van a estar al borde de los 10, 12 grados, que es una temperatura relativamente normal y se quiere decir alta para nuestra zona. Por lo tanto, deberíamos mantener el crecimiento ostensible, pero más lento de lo que son los caudales. Visitas a la octava maravilla del mundo que sí se pueden concretar, pero con precaución y sumando traslados en embarcaciones. Una muestra más de lo cambiante del tiempo en la Patagonia en plena temporada alta de turismo. ¡Gracias!